Probando productos económicos y el día de hoy voy a estar probando este famoso polvo de hadas de Saniye. Abrimos y así es como se ve. Vamos a hacerle swatch, esto se utiliza de esta manera, dando toquecitos, le haces hacia abajo y empiezas a dar toquecitos. Y mira que bonito se ve, está súper potente esto. Lo aplicamos, este es como un iluminador pero mucho más intenso. Y ahora sí vamos a empezar, vamos a empezar a dar toquecitos. Wow, no inventes, ya viste. Ahora sí que voy a andar súper brillosa, brillos en los ojos, brillos en el rostro, brillos en los labios. Pero la verdad me gusta mucho como se ve. Y pues ya pudiste haber visto el resultado del polvo de hadas en mi rostro. Espero que te haya gustado.